Cuatro palabras Amor te bastaron Para matar, matar, matar Me a quemar ropa Cuatro palabras Como filosas navajas Dijo no más, no más, no más No más tu boca Cuatro palabras Que dan vueltas, vueltas, vueltas Por mi mente A ti te bastaron Para echarme a volar Cuatro palabras Te bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas Yo me vuelva a levantar Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca Y a mí me bastó Para morir 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 de amor Como estiletes Como filosa maquia Bélicas espadas Se me clavaron Bajo del vientre Y me dejaron malherido Y sin palabras Cuatro palabras Quedan vueltas, vueltas, vueltas Por mi mente A ti te bastaron Para echarme a volar Cuatro palabras Te bastaron solamente Para que ni en cuatro vidas Yo me vuelva a levantar Y ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca Y a mí me bastó Para morir 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 de amor Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Matando mis sueños Rompiéndome el alma Ya no te amo Cuatro palabras Cuatro gotas de veneno Salieron de tu boca Y a mí me bastó Para morir 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 de amor Morir MOC Gracias.